Quieren tener mucho dinero. ¿Dinero pa' qué, chicos? Hágame el favor, usted. ¿Dinero pa' qué? ¿Pa' qué se pote dinero? Ah, bueno, lo necesario para vivir. Dignamente, correcto. Pero para tener mansiones, riqueza, lujo, no vale, no, 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 definitivamente no. Esos son los escuálidos. El que quiera mucho, mucho dinero, meta ese escuálido. Vaya pa' allá, vaya pa' allá, vaya pa' allá. Pero aquí, aquí el que quiera hacerse rico materialmente hablando, el que tenga eso por dentro o le nazca, está de sobra aquí. No, vaya. El pan vive el hombre. Lo material no es la felicidad. No es el dinero la felicidad. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien. Con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. No es el dinero, no son los títulos. Es el estar sirviendo.